El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua manifestó que se deben aplicar políticas públicas para la conservación del medio ambiente ante los efectos negativos que provoca el cambio climático en la producción agrícola. Definitivamente, si nosotros no hacemos algo pronto, ¿verdad? No solo van a estar afectados los productores, sino también la gente que vive en el corredor seco, que vive de subsistencia familiar, ¿verdad? Que esta gente siembra para sobrevivir y desgraciadamente vimos lo que pasó en la cosecha de primera, donde tuvimos un mal invierno en la primera parte del invierno y esto afectó la productividad y la producción tanto de granos básicos que son el día a día de estos diferentes lugares del corredor seco, ¿verdad? Y de la población, por lo tanto, sí nos preocupa y vamos a seguir presionando por nuestro lado, pero también al gobierno, pero por el otro lado vamos a seguir trabajando con la misma empresa privada para crear esas alianzas y podamos avanzar nosotros como empresa privada en herramientas que vendrían a ayudarnos no solo a predecir y a ver lo que está pasando en el cambio climático, sino para darle herramientas a los mismos productores de cómo mitigar esos efectos del cambio climático. Gili asimismo expresó que debido a efectos del cambio climático, productores de café han decidido cambiar de rubro. Mira, en el sector café es bien complejo porque tenés café que comienza prácticamente de los 500, 600 metros, comienzan a sembrar hasta los 1.400, 1.500 metros. Entonces, ¿qué significa esto? Se ha descubierto que el efecto del cambio climático y todos los estudios lo han enseñado de que en algún corto plazo sembrar café a 900 metros hacia abajo va a ser prácticamente improductivo, ¿verdad? Por lo tanto, muchos productores que están entre los 600 y 900 metros lo que han hecho es ir a sus plantillos de cafetos viejos, los cafetales viejos, los están arrancando y están cambiando por aguacates por un lado, por otro lado están usando el tema de lo que es el cacao, ¿verdad? Y otros rubros, ¿me entiendes?, que vienen a ayudarles a ellos a poder cosechar en esas alturas y no ser afectados por el cambio climático en el tema del café, ¿verdad? La extrema sequía y las lluvias torrenciales derivadas del cambio climático están latrando la lucha contra la pobreza rural en Centroamérica, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Noticias 12, Teresa Reyes.